Radio Natividad 101.7 FM presenta el Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque. Hoy recordaremos una vida extraordinaria, posiblemente no sabías que es el patrono de los que tienen problemas de garganta. Estamos hablando de San Blas y es 3 de febrero. Blas era obispo de Sebastián. Había sido encarcelado con un grupo de cristianos. Los carceleros estaban admirados y sorprendidos de ver la alegría que reinaba entre los presos. Hasta en la noche resonaban en las bóvedas sombrías de la prisión los cantos de los mártires. Un día el carcelero entró precipitadamente en la mazmorra, llevando en brazos a un niño que se moría asfixiado. Las señales de la asfixia se notaban en su rostro. Pálido, azulado, Blas, Blas, salva a mi niño, que se está muriendo. El obispo había trabajado como médico en Sebastián algunos días atrás. Miró atentamente al niño y lloró levantando los ojos al cielo. Enseguida lo tomó en brazos y con mucho cuidado le extrajo de la garganta una espina. Al día siguiente, un pelotón de la así llamada legión fulminante condujo a Blas al lugar de la ejecución. Con valor heroico y cristiano recibió el golpe fatal de la espada. Un día antes el santo obispo había curado milagrosamente la garganta de un niño. Ahora los enemigos indiferentes a este gesto de caridad mandaban a cortar su cuello. En la carta de los romanos capítulo 5 del versículo 1 al 5 nos narra lo siguiente. Más aún, habiendo recibido el don de la fe, nuestra justificación, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. La paciencia, virtud probada. La virtud probada, esperanza. La esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones.